Música Cómo detectar noticias falsas fue el objetivo del taller desarrollado por León Hernández, coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News de Media Análisis. Talentos de diversas carreras del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre, Extensión Barquisimeto, recibieron sus títulos que los acredita como profesionales. Estudiantes de las Cátedras Inglés 1 y 2, a cargo del profesor Jaime Guedes, realizaron el primer festival de la canción inglesa. Música Muy buenos días Centro Occidente y todos los que nos ven a través de las cámaras de UFTTV, quien tiene el placer de llevarles las noticias más destacadas de esta casa de estudios, María Fernanda Crespo. Comencemos. Comprometidos con la formación de nuestros talentos, además de la actualización de contenidos en las diferentes cátedras, el Decanato de Fases y Media Análisis realizaron un taller de detección de noticias falsas Fake News que se desarrolló en la Sala de Edición Audiovisual de la sede UFT Ujano. El taller realizado forma parte de la agenda establecida al principio del semestre en alianza con la Asociación Civil Media Análisis, con el propósito de brindarle una formación integral a los estudiantes en nuestra casa de estudios, en materia de investigación de las noticias falsas y la verificación de datos conocida como fact-checking. La comprensión e identificación de las Fake News o noticias falsas en la educación del profesional de la comunicación social es esencial, por lo que el Departamento de Fake News de Media Análisis ha creado conceptos básicos que faciliten su asimilación y que puedan ser compartidos con todos aquellos que posean cuentas en redes sociales. El objetivo es complementar los conocimientos de los estudiantes relacionados con las redes sociales y los medios digitales, cuyo tema fue abordado brevemente por el grupo de fact-checking asociado con media análisis conocido como Cotejo.info el pasado mes de julio y fue ampliado en esta ocasión para cubrir las distintas modalidades como las noticias impresas. El análisis trajo un nuevo producto, un nuevo monitor de relación pública que junto a Cotejo.info va a tratar de verificar las noticias del recurso público. Ahora estamos presentando el Observatorio Venezolano de Fake News, que se trata de una plataforma que desmiente las fake news que van a andar circulando en redes y devela las estrategias y las estructuras morfológicas de estos bulos que tanto engañan y manipulan a una opinión pública. Invitamos a todos los estudiantes de comunicación social a estar atentos a los próximos eventos a cargo de la organización Media Análisis y Cotejo.info, consultando el perfil de Instagram de nuestra casa de estudios universitarios, arroba uft.be. Luis Chirinos, Universidad Fermín Toro. Un nuevo grupo de talentos del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre, extensión Barques y Meto, recibieron sus títulos que los acredita como profesionales de la República en un acto de grado realizado en el Auditorio Dr. Raúl Quero Silva. Los egresados, pertenecientes a las 21 carreras impartidas en este recinto académico, asistieron al Auditorio Dr. Raúl Quero Silva para recibir sus títulos, los cuales fueron entregados por las autoridades correspondientes a su institución, en presencia de los representantes de nuestra casa de estudios y del Instituto Tecnológico Santiago Mariño, puesto que las mencionadas academias forman parte del Complejo Universitario Antonio José de Sucre. Luis Lozada, director del Instituto, comentó para las cámaras de UFT Televisión la importancia que tiene para el Complejo Universitario en la formación de nuevos profesionales y los retos que conlleva este tipo de compromisos. Estamos muy felices de este nuevo acto académico, donde han ingresado 91 nuevos profesionales en diversas áreas, tanto en el área tecnológica como en el área administrativa, en la promoción número 56. Nuestra institución, el tecnológico Antonio José de Sucre, tiene presencia en el Estado de Lara desde hace 36 años y han ingresado más de 9.000 profesionales en las diversas áreas que se encuentran no solamente en Venezuela, sino también fuera del país. Por su parte, el director del Complejo Antonio José de Sucre, Dr. Jorge Ramón Benítez, expresó el orgullo y la alegría que significa para su organización egresar a los estudiantes e indicó los objetivos que tiene el Complejo para los próximos semestres por venir. Bueno, en esta graduación realmente pudimos entregarle al aparato productivo regional, nacional y, por qué no decirlo, internacional, 250 técnicos superiores de diferentes carreras egresados de nuestra querida institución tecnológica Antonio José de Sucre. Específicamente hoy, en este acto solemne, sobrio, acá en el auditorio de la Universidad Fermín Toro, graduamos a 91. Los otros estaban en espera de obtener sus títulos, pero ya terminaron sus requisitos académicos. Desde la Universidad Fermín Toro, felicitamos a los egresados y les deseamos éxito y un futuro lleno de oportunidades como las que han sido brindadas por sus academias. Para conocer más sobre esta actividad, acceda a nuestras redes sociales por arroba uft.be. Luis Chirinos, Universidad Fermín Toro. Al regreso tendremos más información sobre las actividades más destacadas de esta casa de estudio. Cerrar el semestre nunca fue tan divertido. Así lo describieron los estudiantes de las cátedras inglés 1 y 2, luego de participar en el primer festival de la canción inglesa, donde tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades lingüísticas, comunicativas y artísticas. La actividad fue organizada en coordinación con el profesor Jaime Guedes y miembros de la Escuela de Comunicación Social como jurado de las presentaciones, en la que estudiantes de la materia de idiomas 1 y 2 mostraron sus capacidades discursivas en inglés. Otro, sus talentos para el canto y la producción audiovisual, creando videos y noticieros en otro idioma. En esta primera edición del Festival de la Canción Inglesa, se dieron cita a estudiantes tanto de nuestra casa de estudios como de la Universidad Yacambú y el Colegio de Idiomas San Pablo Apóstol. En entrevista, el profesor Jaime Guedes comentó que este tipo de actividades sirven no sólo para evaluar las lecciones impartidas, sino para descubrir los diferentes talentos de los estudiantes. En primer lugar quedó la bachiller Ana Perozo de la sección M711, en segundo lugar había un empate y el público presente desempató el segundo y tercer lugar, el segundo lugar quedó en nombre de la bachiller Arián Cañizales de la M711 y el tercer lugar también quedó en la sección M711 a través del bachiller Daniel Lucena. También resaltó la importancia de establecer alianzas con otras instituciones como se hizo en esta ocasión a través de la organización de estos eventos. Saludó el apoyo recibido de los docentes Cliveida González, Marco Polo Acosta, Freditza González y la doctora Rosiris Márquez. También esperan realizar un segundo festival de la canción inglesa el próximo semestre, que sirva como agente motivador de los nuevos talentos. Uno de los momentos preferidos por el público fueron los performance de los concursantes del primer festival de la canción inglesa y en el que resultó ganadora la estudiante Ana Peroza, quien se destacó por su encantadora voz y su conexión con el público, además de robarse los aplausos del auditorio. De esta manera, Ana fue la acreedora de un curso donde podrá recibir clases particulares de inglés y francés durante un año, así como el orgullo de haber ganado la primera edición de este emocionante concurso. Oriana Hernández, Universidad Fermín Toro. Con el propósito de acercarse al campo laboral en el que se desarrollarán, los estudiantes de la Escuela de Derecho Cursantes del Servicio Comunitario recibieron un taller de introducción donde pudieron conocer todos los lineamientos del programa. En la Universidad Fermín Toro, los estudiantes de las distintas facultades deben cumplir con el servicio comunitario, lo que les permite poner en práctica los conocimientos obtenidos en su ámbito académico. Por esta razón, la Dirección de Extensión Universitaria ha llevado a cabo el curso de inducción para los alumnos que ya se encuentren habilitados para cursarla. El día de hoy tenemos el curso de inducción de servicio comunitario de la Escuela de Derecho. Tendremos a cargo cuatro secciones en las cuales les vamos a dar todo lo referente a su servicio comunitario y al proceso tanto de exoneración como de curso regular. El director de extensión de nuestra alma mater, Fernando Bárbara, comentó parte del itinerario que tienen que cumplir los participantes para conocer los detalles de las actividades a realizar, así como las normas de respeto y asistencias a las distintas tareas. Nosotros dentro del servicio comunitario no es nada más asistir a la comunidad, es también aprender haciendo todas las cosas propias de un abogado. Desde sustentación de expediente, asesoría a los privados de libertad, también tenemos en los consejos comunales toda la parte jurídica en la cual ellos van a ayudarlos en sus procesos. De esta manera, los estudiantes se preparan para poner en práctica los conocimientos y demostrar a la comunidad venezolana la formación que han obtenido en nuestra institución. Luis Chirinos, Universidad Fermín Toro. Amigos, al regreso les presentaremos una nueva edición de Pensando Verde con nuestra compañera Estefanía Suaje y nos pondremos al día en visión tecnológica con Luis Chirinos. Pensando Verde con nuestra compañera Estefanía Suaje y nos pondremos al día en visión tecnológica con Luis Chirinos. ¡Gracias! 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 Todas estas dos cintas de animación se unirán en el 2020 Raya y el Último Dragón, que introducirá a la nueva heroína Raya y a otra película original de Disney, Crucero por la Jungla. Esta última con actores reales como el actor Dwayne Johnson y Emily Blunt. Esto fue Zona Film y quien les acompañó, Oriana Hernández. El consumo de plástico se ha convertido en un problema ambiental. A esto se le suma la demanda incontrolada del uso de bolsas de plástico que van a parar a los paisajes naturales, impactando sobre todo a la biodiversidad acuática. Estefanía Suaje nos hablará más sobre este tema en Pensando Verde. Las bolsas plásticas son demandadas en todos los hogares, comercios, industrias, mercados, centros de salud, entre otros sectores. Es uno de los productos más utilizados en nuestra sociedad, siendo popular en todo tipo de industrias y encontrándose prácticamente al alcance de cualquier consumidor. Anualmente se consumen en el mundo 5 billones de bolsas plásticas. Según datos de la ONU, más de la cuarta parte de los océanos están contaminados con bolsas que pueden tardar hasta cuatro siglos en descomponerse. En los últimos años se han aplicado leyes y medidas contra el objetivo de disminuir esta problemática. En un intento por detenerla, varios países han comenzado a regular e incluso prohibir los plásticos. Algunos países en Latinoamérica como Panamá, México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay, iniciaron la aplicación de leyes para reducir su uso. A escala internacional, países como Bangladesh, Francia, Kenia también han dejado de usar bolsas de plástico. Canadá y el Parlamento Europeo anunciaron la prohibición de 10 productos de plásticos. Otros países y Reino Unido han anunciado planes para la reducción de residuos de plásticos para los siguientes dos años. Los productos derivados del plástico pueden resultar un problema, aunque algunos países han buscado la manera de poder ayudar al planeta. Es importante recordar que el desarrollo sostenible dependerá de nuestras acciones. Debemos tomar conciencia y ser parte de la solución, no solo del problema. En nuestra sección de tecnología, nuestro compañero Luis Chirinos nos habla sobre los planes de Spotify para incluir en sus servicios la difusión de podcast. Spotify ha sido una de las grandes plataformas musicales de nuestro tiempo, la cual ha creado una red de clientes alrededor de 70 países e impulsa uno de los mayores mercados para la música alternativa y los nuevos talentos. Y aunque actualmente ha posicionado a más de 77.000 artistas provenientes de todo el mundo, ahora quiere apoyar al talento creativo con la posibilidad de abrir tu propio podcast. El portal de Gembeta ha reportado la compra de Amchor y Gimlet Media por parte de Spotify para reforzar su futuro departamento de podcast. Y recientemente, un grupo de usuarios de la plataforma Expertos en Programación encontraron un botón para crear podcast que envía a los usuarios a Amchor. Lo que apunta que pronto Spotify añadirá este botón a su aplicación y desde su herramienta Amchor podremos crear, editar y subir un podcast directamente a Spotify y otras plataformas de forma sencilla. Conociendo además que Spotify cuenta con 108 millones de usuarios premium, no es de extrañar que la cantidad de podcast aumente considerablemente en el futuro y mantiene la puerta abierta a que los usuarios comunes disfruten también de esta posibilidad. Quien narró para ustedes, Luis Chirinos, Universidad Fermín Toro. Amigo, hemos concluido con el noticiero de la Universidad Fermín Toro, quien tuvo el placer de acompañarles durante este recorrido informativo, María Fernanda Crespo, recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba UFT TV, en Facebook UFT Televisión y nuestro correo electrónico televisora punto UFT arroba gmail punto com. Será hasta la próxima. ¡Gracias!